Anoche En la fuente del agua se ve la luna con los luces En la fuente del agua se vio tocar junto a la mía En la fuente del agua tus ojos verdes se van a perdir Del huerto de los limones corto a miles para mi par Las niñas de la ribera tuvieron sed, tuvieron sed Pensando carisma y no digo que te quería, que te quería La cinta de mi sombrero me la traía, me la traía En la fuente del agua donde me diste el sabor perivar En la fuente del agua se ve la luna con los luces En la fuente del agua se va tocar junto a la mía En la fuente del agua tus ojos verdes se van a perdir En la fuente del agua de los ojos verdes se van a perdir Muchas gracias Gracias